Gracias por estar aquí presente. Señalarles lo que tal vez ustedes sepan, que durante siglos la medalla funcionó como una especie de micro monumento, monumento portátil, que los coleccionistas se llevaban de un lugar a otro. Especialmente en el Renacimiento funcionaban museos y colecciones privadas que eran portátiles, que se podían trasladar de un lugar a otro. Y luego la medalla, que es el motivo de mi presentación en Barcelona, antes que existiera el colega de la televisión, antes que existieran los medios audiovisuales, la medalla ocupó un lugar político importante como manera de proselitismo. Igual que los monumentos. Los monumentos eran una forma de proselitismo incluso político importante, que cuando llega la radio y la televisión entran en decadencia. Por eso me llamó mucho la atención que una ciudad como Crevillent aún siga apostando al monumento público, porque muchos políticos a lo que apuestan es a la televisión, hoy día a las redes sociales, y entonces hay una gran degradación del espacio público, porque lo que más interesa es lo que se televise, es el espacio virtual. Eso es muy importante para señalarlo. En nuestra época que se llama la era de lo efímero, justamente en Barcelona he comprado un libro que es una novedad, que se los recomiendo, que se llama De la ligereza, que es un ensayo de Gilles Lipovetsky, donde él habla de que estamos en la época de que de todo lo efímero, así como las relaciones humanas se hacen efímeras, las relaciones laborales también son efímeras, también sucede con las obras de arte. La obra de arte es efímera. Por eso llama la atención el cuidado del espacio público que ustedes han tenido aquí en Crevillent. Bueno, vamos al grano, porque si no se nos va el tiempo. Yo lo que les quería hacer es una presentación sobre Mariano Benliur. Ya el alcalde aclaró que la medalla no es de Benliur, sino que está impirada en el monumento de Benliur, porque ustedes saben que la estética y la medalística de Benliur corresponde más a una estética romántica del siglo XIX, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y que poco tiene que ver con la estética propia de la medalla que vieron ustedes, pero sí que atañe al monumento, porque está acuñado en el anverso el monumento de Mariano Benliur. Bueno, yo quise hacer esta presentación que va a durar 35 minutos, si ustedes me tienen paciencia. Siempre, como vine aquí al Congreso de Arte Religioso, yo siempre digo que más que erudito, tomo a la obra de arte para que nos pueda ayudar a comprender problemas contemporáneos. En el Congreso de Escultura Religiosa, que el doctor Alejandro Cañestro y ustedes tuvieron la gentileza de aprobar, yo presenté una escultura religiosa que despertó mucha polémica porque hablábamos del caso de las nuevas sensibilidades con las nuevas sexualidades que hay en nuestra época. De manera tal que aclaro de entrada que tomo a la obra de arte para reflexionar sobre nuestra época, sobre las ideologías, la política incluso de nuestra época, y eso es lo que voy a intentar hacer en los próximos 30 minutos, tomando como excusa la obra de Mariano Benliur en la Argentina, que me parece que es la metáfora de un país al revés. Entonces, vuelvo a decir, recordar que estoy aquí gracias al Congreso de Escultura Religiosa, he recorrido, espero no estar tapando la imagen, perdón, muchas gracias. Sería bueno que me siente, si no les molesta, me siento un poquito aquí para no tapar las imágenes. He recorrido 10.000 kilómetros con un gran gusto para poder compartir esta jornada, y lo que más me llamó la atención cuando vine aquí a Crevilient es un detalle, un monumento en particular, que para los porteños, se dice que los porteños somos muy... que el mejor negocio que se puede hacer es comprarnos por lo que valemos y vendernos por lo que creemos que valemos. Somos muy egoístas, narcisistas, y nosotros siempre hemos creído que el obelisco de Buenos Aires es el axis mondi, el ombligo del mundo. Así se lo enseño a mi hijo, que es japonés, le digo, este es el centro del universo, un lugar perdido en el cono sur. Imagínense para ustedes que viven en Europa, ¿qué puede ser el centro del mundo, el obelisco de Buenos Aires? Bueno, pues para nosotros lo es. Por eso cuando vimos el obelisco en Crevilient, de acá del amigo Miguel Ruiz Guerrero, me pareció un hallazgo, un obelisco que yo pensé que el único que tenía un obelisco moderno era Buenos Aires. No sé si se entiende mi castellano con acento italiano, porque nosotros somos más italianos que españoles. Bueno, quiero avanzar un poquito más, señalarles que también nuestro primer monumento patrio, que lo hizo un español de 1811, que es una paradoja, porque conmemoramos la independencia de los españoles por un monumento hecho por un español. Nuestro primer monumento patrio era también un obelisco que nosotros le llamamos mal, pirámide de mayo. Bueno, lo que les quería contar un poco, que bueno, Buenos Aires es la segunda ciudad de habla hispana en el mundo, después de México. Si juntamos el área metropolitana de Buenos Aires, tenemos también un conjunto de 15 millones de habitantes de habla castellana, de lo cual no me voy a extender demasiado, simplemente señalarles que mi padre mismo y mis abuelos son de origen español, se dedicó al arte del mármol, por eso la región de Alicante para nosotros es apasionante. Yo le decía al alcalde que lo primero que fotografío cuando llego a un lugar son los pisos, y este rojo alicantino que muchas veces mi padre lo ha vendido como mármol rozo de Verona, es de Alicante, como me ha aclarado Miguel. De manera tal que muchas sorpresas tuve al llegar aquí a Crevillent, me fui acercando, la primera sorpresa fue en el Museo de Arte Contemporáneo de Valencia donde compré un catálogo gruesísimo de la obra de Mariano Benliur, curado por Lucrecia, que después la conocí aquí, sin saber que la iba a conocer, por 10 euros compré un manual gigante con toda la obra de Mariano Benliur, donde vi que no estaba el monumento a Bernardo de Rigoyen, y entonces eso también me motivó para que en la próxima edición incluyan este importante monumento en ese catálogo. Bueno, otra sorpresa es el cementerio de Valencia, que como les decía, el año que viene se va a hacer acá un congreso importante de arte funerario en España, por primera vez en España, de todos los especialistas en arte funerario de América Latina, y me llamó mucho la atención la obra de Mariano Benliur, a tal punto que después empecé a ver ángeles que abrían puertas por todos lados, pero no sé si de Mariano Benliur verdaderamente, tal vez, como me aclaró Julio, era una tipología propia de la época, los ángeles que nos invitan al otro mundo, por lo menos no es el beso de la muerte que hay en el cementerio de Poblenou en Barcelona, es una imagen más agradable que nos invitan más allá. Bueno, muchas sorpresas que me trajeron, me motivaron a volver a Crevillent, y entonces quería ir un poco al centro de la cuestión. En la Argentina hemos sido un país poderoso hace 100 años, un país que atrajo millones de españoles que emigraban al puerto de Buenos Aires, y en este momento estamos en un estado catastrófico, digamos, de disolución moral y social por causas políticas que recién ahora estamos empezando a remontar, pero me gustaría señalar el caso paradojal del monumento a Mariano Benliur para hacer una reflexión de cuestión ideológica y política en esta exposición. Este es el estado que se encontraba en el monumento a Bernardo de Irigoyen de Mariano Benliur, ustedes se horrorizarán, pero que ahora fue limpiado. Como les decía, son fotos desactualizadas porque en este momento un alumno mío me acaba de mandar imágenes de que está en un estado un poco mejor. Yo quiero decirles que nosotros tuvimos una comunidad valenciana importante en Argentina, pero lamentablemente también se han perdido las instituciones, instituciones señeras que en la Argentina tienen un patrimonio inmobiliario y artístico impresionante, están en quiebra o en estado de abandono, como por ejemplo el Centro Gallego, como por ejemplo el Hospital Español, instituciones centenarias, que están en un estado catastrófico. Esta cuestión de la decadencia moral y estética, porque el tema que nos interesa a nosotros es el espacio público, no se piensa que es solo contra los valencianos, porque cuando vemos lo que pasó con el monumento a Colón, que estaba al lado de la Casa Rosada, que por orden del dictador Hugo Chávez fue descuartizado y destrozado y humillado, incluso con el silencio y la indiferencia del jefe de gobierno de la ciudad, actual presidente de la nación, hijo de italianos, de manera tal que el estado de decadencia de nuestro espacio público, fíjense el monumento que Argentina le regala a España, que yo hice un programa de televisión abierta en este monumento, porque es patético el estado en que se encontraba, absolutamente descuartizado. En YouTube pueden ver una imagen de Canal 13, que es la principal señal de televisión argentina, donde yo digo que es difícil que nos conquisten sin espadas, porque se habían robado las espadas de los conquistadores, le habían cortado las piernas a los adelantados. Pero fíjense la semana pasada en la esquina de mi casa lo que ha pasado con otro monumento, donde acá yo le llamo vandalismo de Estado, así como un terrorismo de Estado y un vandalismo de Estado. Por eso valoro la actitud que tiene el alcalde aquí de Crevillén, de proteger a los monumentos, porque tenemos jefes de gobierno donde hacen recitales de rock, de esos que vibran mucho y montan escenarios sobre monumentos en sí mismos. No por maldad, yo creo que es ignorancia o falta de sensibilidad o falta de formación. Entonces, yendo al asunto de Mariano Benliur, nosotros tenemos cinco obras de Mariano Benliur, de las cuales solo un monumento público está erigido en Buenos Aires, en el espacio público. Me gustaría señalarles que, por ejemplo, gracias a que me invitaron a conocer el Museo Benliur el mes pasado, pude ver que no sabía que hubo dos proyectos importantes de Mariano Benliur para monumentos en Buenos Aires que no fueron concretamente realizados, como el monumento al primer presidente de la nación, Bernardino Rivadavia, y el monumento al presidente que instaló el voto secreto y obligatorio, Roque Sáenz Peña. Dos monumentos magníficos de Mariano Benliur que no se llevaron a cabo y que voy a explicar por qué. El monumento a Velázquez, que en realidad no es una obra original, porque ustedes ya están familiarizados aquí en España con el monumento a Velázquez, pero Mariano Benliur lo presentó en la exposición universal del centenario argentino de 1910 y ganó la medalla de oro, de manera tal que una copia está en el principal centro de educación de posgrado de artistas, donde mismo se formó mi padre, en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, y otro monumento que está en la... que fue capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de la Confederación Argentina, en el Paraná, que continuó la obra de un catalán, Agustín Querol y Subiraz, que Mariano Benliur va a terminar la obra porque ustedes saben que Querol muere tempranamente, a los 50 años. Y lo que más nos interesa es el monumento a Bernardo de Yrigoyen, que lo que me gustaría relatarles es qué pasó entre el momento en que se hizo el encargo y que se sacó la ley del monumento a Bernardo de Yrigoyen y la efectiva inauguración. Entonces, entre esos 27 años, ahora lo ven que está limpio, entonces está un poco mejor, ya algo logramos, en esos 27 años que hay entre la ley que propone hacerle un homenaje a Bernardo de Yrigoyen y la inauguración, pasaron muchas cosas que me gustaría contar. Quiero también mencionarles que no está en un lugar menor el monumento a Bernardo de Yrigoyen y Mariano Benliur, está en la intersección de dos calles importantes, una avenida, frente al Ministerio de Educación de la Nación, en la avenida Callao. Y lo importante que me gustaría destacarles es que, como ustedes saben, Mariano Benliur trabajó con maestría de distintos materiales, es una obra que tiene como materiales, la trilogía de principales materiales que utiliza un escultor monumental, que es granito, mármol y bronce. Las piezas, como me preguntó Miguel, fueron modeladas aquí en España y fueron enviadas por barco a la Argentina y presentan la alegoría, si vamos a analizar el monumento en cuanto a sus representaciones alegóricas, las principales fuentes de riqueza de la República Argentina que a fin del siglo XIX y principios del siglo XX eran las agroindustrias, los productos agropecuarios. De manera tal que este monumento, que es de un tamaño considerable, aproximadamente 7 metros de altura por 15 metros de base, tiene que ver con la riqueza de la República Argentina. A mí me gustaría, más allá de ver en detalle las características del monumento, que yo les voy a dejar también la presentación por si puede resultar de utilidad a ustedes, me gustaría detenerme en el espacio que media entre la ley que se propone hacer el monumento y la inauguración, porque justamente esos veintipico de años hacen que Mariano Benliur fracase en otros dos monumentos importantes, como el de Bernardino de Rivadavia y el de Roque Sáenz Peña, que ustedes aquí en julio tienen aquí a cargo las maquetas y los dibujos preparatorios. Entonces, me gustaría avanzar entre estas dos etapas para ir ya promediando el encuentro. ¿Qué pasó? Primero, hubo cambios estéticos, ¿no? Mariano Benliur, que a mí me parece un gran maestro del academicismo, pero no de un academicismo de fórmula, sino que tiene una gran originalidad porque impone en cada obra una vuelta de tuerca que hace que su monumento sea original y no sea un mero formulismo academicista, ¿no? Pero, entre la etapa del proyecto del monumento, me gustaría contarles a ustedes en los diez minutos que me queda de charla qué pasó en la Argentina y como reflexión, cómo puede ser un país que tenía un producto, un ingreso por cápita superior al de Francia, de Italia o Australia de principios del siglo XX, puede estar en el estado de, digamos, de decadencia que está en la actualidad. Entonces, vamos a reflexionar acerca del monumento a Benliur para ver cómo un país puede llegar a estar en un estado de postración como el de la actualidad. Para mí España, quiero decirles también, marca en su desarrollo político dos etapas de gran admiración, por lo menos en lo que a mí respecta. Primero, que cuando Europa Occidental se iba del fascismo en el año 45, Argentina entraba en el fascismo. Recién 70 años después, hace dos años, pudimos desprendernos de ese movimiento filofascista. Cuando España entraba en la transición democrática, nosotros entramos en dictadura militar, de manera tal que las cuestiones políticas también influyen en la decadencia moral y estética de un país. Fuimos a contramano de la historia de algún modo. Bueno, lo que les quería señalar, vamos a comparar entre la etapa que Benliure presenta los proyectos y cuando efectivamente o fueron rechazados o se inauguraron tardíamente. La primera cuestión importante es conocer que Argentina, cuando Benliure empieza a mandar proyectos, vivía un momento de aluvión inmigratorio que es realmente impresionante, porque hubo un momento en que en la Argentina el 70% de la población era extranjera y no hablaba castellano. ¿No es cierto? Entonces, en 1914, aproximadamente, cuando, como Julio me informó, fueron las maquetas que ustedes tienen acá, es cuando se inicia, es una época de despegue, había dos puertos importantes a donde el europeo migraba, que eran Nueva York o Buenos Aires. La otra cuestión importante es que, a diferencia del resto de América Latina, nosotros tuvimos una impronta, si bien yo soy descendiente de españoles, 100%, tuvimos una impronta importante de italianos, por eso hablamos un español con cierto acento italiano, que yo trato de controlar para poder ser comprendido. Como segunda característica del crecimiento, fíjense lo que era Buenos Aires a fin del siglo XIX o principio del siglo XX y lo que era pocos años después, cuando ya toda la grilla urbana se había cubierto en forma muy acelerada. El crecimiento económico de nuestro país, como ustedes puedan ver en estos indicadores, era superior al de Francia, Italia y Alemania a principios del siglo XX y bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XX que inicia nuestra decadencia, tuvimos incluso un crecimiento negativo, ¿no? Que si lo comparamos con el resto de América Latina, también estos indicadores nos hablan de lo mismo. ¿No es cierto? La Argentina que nos imaginamos en 1910 fue muy distinta de lo que después se concretó en el 2010. como otro caso, la magnífica red ferroviaria que tienen ustedes que es envidiable, nosotros tuvimos una red ferroviaria a principios del siglo XX equivalente al mapa europeo que ustedes ven acá en esta superposición que hoy fue desmantelada totalmente y por último la estabilidad política, ¿no? La estabilidad política que más allá del signo ideológico le dio una prosperidad a nuestro país. Entonces, ¿cómo impactó esto en el campo estético que es lo que nos interesa? Estas cuestiones políticas en el campo estético. Primero, una influencia del academicismo de base italiana. Por eso gustó mucho la obra de Benliur porque Benliur tuvo una etapa romana muy importante que incluso llegó a convivir con artistas argentinos que se formaron en Italia en la misma época, ¿no? En la época del resurgimiento italiano. Entonces, ustedes van a ver monumentos de argentinos formados en la misma época que Benliur se formó en Roma que tienen esta estética propia del academicismo italiano. Luego, como el monumento a Colón que les mostré, luego va a venir una etapa francesa donde va a venir una influencia importante de Francia a inicios del siglo XX y en ese marco del academicismo es que la obra de Benliur empieza a tener muy buena aceptación. por eso manda proyectos a principios del siglo XX. La segunda característica dentro del academicismo Benliur va a participar de la exposición internacional del centenario argentino donde va a ganar el gran premio con esta obra con el monumento Velázquez que ya había hecho el original aquí en España pero que lo va a presentar y que va a ser adquirido por el gobierno argentino y hoy está en un espacio importante pero cerrá privado que es la Escuela Superior de Bellas Artes en un lugar importante pero no en el espacio público. Es la época de los grandes concursos donde se hacían concursos para justamente mostrar la magnificencia de un país que parecía prosperar indefinidamente. Entonces fíjense que había monumentos colosales algunos de un gigantismo que para muchos es empalagoso y en ese momento es que se impone la estética de Agustín Querold y que Mariano Benliur va a llevar a término como por ejemplo en el monumento al presidente Urquiza que está en la ciudad de Paraná que es un monumento tal vez uno de los más grandes en cuanto a tamaño de Mariano Benliur pero que no está en la ciudad de Buenos Aires y no está en lo que fue la capital de la confederación argentina porque los argentinos fuimos como autonomistas durante 10 años no quisimos saber nada con el resto del país que después bueno nos juntamos pero aquí estuvo en la capital de la confederación argentina una época en donde monumentos que tenían una estética muy recargada como la propia de Agustín Querold donde los países europeos le hacían regalos a la Argentina por su cumpleaños número 100 tenemos monumentos de Francia tenemos monumentos por ejemplo de Alemania tenemos monumentos de Suiza el de Suiza es muy polémico porque hoy pareciera que fuera un monumento que convoca a ese colectivo nuevo tan de moda hoy que es LGBT espero no olvidarme ninguna inicial LGTB y por ahí hay otra inicial que se me olvida pero me quería referir en ese marco al monumento el monumento que los italianos nos regalaron pero nos interesa el monumento de España de Agustín Querold y Subiraz que esa es la época en donde Mariano Benliur va a participar con sus proyectos el monumento de los españoles que hay en Buenos Aires es el más grande en tamaño está en buen estado está en la intersección de dos grandes avenidas que convocó justamente ese monumento convocó la primera reunión de masas que hubo en Buenos Aires que fue el antecedente de lo que fue después el peronismo esa época del monumento de los españoles es la que Mariano Benliur va a presentar sus proyectos un monumento que presenta sus problemas porque están en dos avenidas de amplia circulación y que justamente hay problemas también en cuanto a accidentes y demás bueno la segunda característica de la época que Mariano Benliur manda a los proyectos es el rechazo a la estética española y aquí aclaro por qué Mariano Benliur siendo valenciano o español es aceptado por su etapa romana porque tiene una estética más parecida al academicismo italiano que al español porque nosotros vivimos una época que hay que decirlo donde destruimos todo nuestro patrimonio de la época colonial española prácticamente no queda casi nada ni de monumentos ni de edificios de la etapa colonial porque todo fue demolido y reemplazado por estéticas o afrancesadas o italianizantes de manera tal que todo este patrimonio un caso claro es con nuestro edificio municipal con el Cabildo como lo hemos amputado de sucesivas maneras a lo largo del tiempo entonces esta o la pirámide de Mayo que la quisimos demoler muchas veces finalmente no se demolió pero la hemos querido demoler porque consideramos que era un monumento muy pequeño para la grandeza de un país que consideraba que su pirámide era muy pequeña bueno la otra cuestión de la época era la estética rodiniana que también va a ser que muchos monumentos empiecen a pasar del academicismo italianizante o afrancesado al impresionismo de Rodin esto también hay que decirlo porque va a influir en el espacio público de Buenos Aires en fin estas tres cuestiones yo les quería señalar para mencionar la etapa que Mariano Benliur manda proyectos antes de ver los monumentos que no se concretaron y por qué otras obras fueron reemplazados me gustaría mostrarles qué pasó con la Argentina ya para ir cerrando en la época que los monumentos que manda Benliur a Argentina son rechazados primero que hay un estancamiento en la inmigración en la aceptación de la inmigración europea la segunda característica la crisis económica que va a haber un cierre de la economía Argentina se cierra sobre sí mismo a partir de los años 30 como ustedes pueden ver en la inversión bruta interna fija que se va a estancar hasta la actualidad y la otra cuestión es que la crisis económica va a producir un cierre tanto de importaciones como de exportaciones que va a provocar una caída de los ingresos de la Argentina donde ahí va a quedarse estancada mientras que el resto del mundo entre ellos España va a despegar ¿no es cierto? bueno todos estos indicadores y habría muchos otros están enmarcados en una época de que empiezan a aparecer los golpes de Estado por eso al principio de este encuentro otro motivo de admiración de España para mí es cómo lograron organizar un partido neoconservador nosotros no lo hemos organizado entonces como no hay un partido digamos de derechas modernas en Argentina aparecieron los golpes de Estado España pudo organizarse con distintas formas de gobiernos o neoconservadores como decimos nosotros neoliberales mal llamado neoliberal